El aeropuerto de Villamuza Sí, es que... Es que no saben cómo es el aeropuerto de Villamuza Aquí ¿Por aquí habíamos entrado la otra vez? No Mira, mamá, ahí está la tienda de recuerdos De ahí Ahí está Sí, voy a llevarle uno a mis maestros Uno para mí, obviamente Unos recuerdos de aquí Por aquí vamos a entrar Por aquí vamos a entrar Dicen... ¿Qué onda, güey? Mira Así Ahí 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 Yo te hice de esos recuerdos, mira Yo te hice de esos recuerdos Je 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 Amigo No Cuando Ni No 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 Ahí Nunca maybe Nosotros vamos por acá, en Viva Irobrú, que ya está. Todo está vacío. Ya está todo. Ya, pues casi nadie vive. Pues casi nadie en el bus. ¿Qué es eso? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.